Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto no venimos cerquita de mí Yo vi a una culebra mirándose a mí Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirándome enojado Todos los sentados comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Mene, vaca! Cuida con la culebra, te muerde los pies Y si me muerden los pies Yo no voy a poder bailar Si me muerden los pies Yo no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! ¡Ven, ven, 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 pa' acá! Cuida con la culebra, te muerden los pies Desde la ciudad de los vientos Y vamos a la molienda Y a pronto no venimos cerquita de mí Yo vi a una culebra mirándose a mí Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirándome enojado Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Ven, ven, vaca! Cuida con la culebra, te muerden los pies Y si me muerden los pies Yo no voy a poder bailar Si me muerden los pies Yo no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! ¡Ven, ven, 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 vaca! Cuida con la culebra, te muerden los pies ¡Ven, ven, ven, vaca!